Entre más nos provocan, más sacamos la casta. Cuando nos piden que renunciemos a nuestras banderas y a lo que significan, con mayor vigor les tremulamos. Ricardo, todo el apoyo de Jalisco, toda nuestra solidaridad para dar contigo a esta durísima batalla por México, por acción nacional. Si no nos conocen, no nos conocen, como ya lo dijo el próximo gobernador del Estado de Jalisco, nosotros nos crecemos al castigo. Vamos con fuerza hasta la victoria por la presidencia de la República.